Guadalajara Fuerza limpia, rosa temprana A ver de cara fresca de río Son tus palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara Sabe esa pura tierra mojada ¡Y arriba en la Chive! Allí, allí, allí Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo Y de tus mujeres el fiel reboso Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Allí, 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 allí Colomitos lejanos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ojitos de agua hermanos! ¡Ay! 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 Gracias. 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 Gracias.